Voy a dar algunos ejemplos del por qué tendrías que empezar ahora a preocuparse con los cortes en su ISP. Teniendo pocos clientes, ahora deberías preocuparse. Mi caso, yo hace más de 7 años que tengo un ISP, el mismo ISP. Al principio pensaba así, ah, tengo pocos clientes, cuando se corta nos reclama, me entienden. La mayoría de los clientes, 20, 30, 40, 50 clientes me conocían. Entonces yo les explicaba, me entendían, sabían que yo trabajaba en otro lugar. Pero los cortes de servicio de internet eran de un día, dos, tres, hasta cinco días tuve cortes de internet. Y yo no me preocupaba mucho porque eran pocos mensajes que me llegaban. La cantidad de mensajes, el número de reclamos, el enojo de los clientes, no puede ser lo que te guía para tener un ISP mejor. No debes guiarse por el miedo o para evitar problemas. Porque el problema crezca para empujarte a la solución. No, debes buscar la solución para evitar esos problemas y así creces más rápido. Tienes tranquilidad, tienes tiempo libre, tienes más facturación, planes más caros, clientes pagan sin problema. Entonces, si yo pudiera volver, yo desde el primer cliente ya instalaría ese cliente pensando, ¿cómo hago para que ese cliente nunca se corte?